DJ Joan Un saludo fraternal A todos los músicos del mundo Que ama la música cubana Y saludamos a Puerto Rico y Panamá África, Venezuela, Colombia, Santo Domingo Europa y Japón Y por eso dedicamos este momento A mis colegas tumbadores, bomboceros, timbaleros Porque sin timba, sin tumba, sin pombo Una música cubana no tiene sabor Porque sin timba, sin tumba, sin pombo Una música cubana no tiene idioma Sin tim, sin tum, sin pombo No hay idioma Sin tumba, sin timba, ni pombo No hay idioma Sin tim, sin tum, sin pombo No hay idioma Ya no pozo en Nueva York Lo demostró Sin tim, sin tum, sin pombo No hay idioma No preguntarle a Candito, a Patato y a Bongo Sin tim, sin tum, sin pombo No hay idioma También a Roberto Roena Sin tim, sinsin, sin tum, sin pombo No hay idioma No hay idioma Y sin patatito, a Patato y a Cope Lo hay idioma Sin sini, sin tum, sin pombo No hay idioma No hay idioma A mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!